Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con este video, le recuerdo, dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy como Corea y más. Y también, obviamente, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, ahora sin más, iniciemos con las noticias. ¿Y filtran fotos de los chicos de BTS antes de ser idols? ¿Se ven mal o no? J-Hope de BTS. De un pequeño con braques que soñaba ser famoso a un apuesto ícono del rap en la industria del K-pop. Jimin. Su cara angelical y su característica, carisma, solo son señales del futuro que le esperaba. Como vocalista, Suga, su look atrevido, fue un componente para el inicio de su carrera. Como rapero, productor, compositor y hasta modelo, su look atrevido fue un componente para el inicio de su carrera como rapero. Jin. Jimin. Imagínense tener esta belleza como protagonista de un K-drama. Jungkook. Viajó a Los Ángeles para comenzar a cumplir sus sueños y tiempo después se convirtió en una de las personalidades más importantes de Corea del Sur. RM. Esta hermosa sonrisa acompañada de Yolos acompañó a RM durante su formación como rapero. B. El pequeño con gorra y bajo perfil se convirtió en cantante, bailarín, compositor, modelo y actor. Cabe destacar que los siete integrantes de la banda más grande del mundo llamada BTS solo crecieron para volverse aún más atractivos, pero sobre todo más talentosos a nivel internacional. Descarga la app Quai, yo ya he ganado 3,090 pesos en este momento, incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y BTS establece más de un récord a medida que Dynamite se convierte en el MV de un grupo de K-pop más rápido en alcanzar 1.4 millones de visitas. El 24 de febrero, aproximadamente a las 19.30 horas hora coreana, el video musical de BTS para su gran éxito Dynamite superó 1.400 millones de visitas en un tiempo récord. La canción se lanzó originalmente el 21 de agosto del 2020 a la 1pm hora coreana, lo que significa que le tomó poco más de un año, seis meses y tres días para alcanzar este logro. Dynamite es ahora el video musical de un grupo de K-pop más rápido en alcanzar 1.400 millones de visitas, rompiendo el récord de dos años, cinco meses y siete días de doo-doo-doo-doo de Blackpink. BTS es ahora el único artista coreano en superar 1.400 millones de visitas con tres videos musicales diferentes. El grupo alcanzó recientemente la marca de 1.400 millones con Boy With Love y DNA. Felicidades a BTS. Y la estrella de cine infantil India se vuelve viral por su parecido con Lisa de Blackpink. A principios del mes, un video de Arabia Bachan de 10 años, hija de los famosos actores indios Avisek Bachan y Ashari Array, se volvió viral en internet. En el video, la niña interpreta canciones para celebrar el Día de la República. Además de su apariencia adorable y su talento innegable, el video ha sido visto por más de 3 millones de visitas y tiene más de 100.000 me gusta. En los comentarios muchos compararon que pensaban que se parecía exactamente a Lisa. En particular, compartieron las comparaciones ya que la joven actriz tenía el cabello con flequillo similar al aspecto icónico de Lisa. Muchos padres pueden desconfiar de la atención que reciben sus hijos. Sin embargo, la madre de Aradia Bachan, una actriz veterana, pareció aceptar el hecho. En particular, parecía haber muchos elogiando la comparación y compartiendo sus propias imágenes de las similitudes. Además del peinado similar, las dos tienen ojos y narices similares, pero también son risas que pueden alegrar el corazón de cualquiera que conozcan. Al mirar las fotos de los dos, definitivamente ambas tienen una energía que gira positividad. Sin embargo, no es la primera vez que alguien se vuelve viral por su parecido con Lisa. El año pasado, Miss Tang, profesora de Historia en la Facultad de Comunicaciones Móviles de Chongqing, se volvió viral en Weibo porque se parecía mucho a Lisa. Teniendo en cuenta lo famosos que son los integrantes de Blackpink, no es sorprendente que cualquiera se parezca a los idols y llame la atención. Y Dylan Wang y Jin de BTS se vestían con la misma camisa, pero tenían vibraciones diferentes. Ambos actores son guapos. Jin está especializado en la actuación y podemos ver sus habilidades para trabajar en BTS World, videos musicales y más. Dylan Wang apareció en algunos de nuestros C-Dramas favoritos, incluida la nueva versión de Meteor Garden, una adaptación del exitoso manga The Voice Over Flowers de Yuko Cameo. Sin embargo, lo que quizá no sabías es que ambos son embajadores de la casa de moda de lujo francesa de Louis Vuitton. Como embajadores, son invitados a desfiles de moda y, por supuesto, con frecuencia lucen a Louis Vuitton de pies a cabeza. Con frecuencia, usan trajes de la marca de lujo y es natural que eventualmente los dos usen lo mismo o al menos una vez. Una vez más, su moda se superpuso, lo que resultó en que usaran la misma camisa de Louis Vuitton. Sin embargo, aún así lograron transmitir vibraciones totalmente diferentes mientras lo hacían. La camiseta en cuestión es la camiseta de acuarela multicolor de Louis Vuitton, que cuesta casi mil dólares, siendo 935 dólares. En abril de 2021, Dylan Wang compartió una actualización en sus redes sociales, anunciando Louis Vuitton. Como siempre, se veía puesto. Si bien su camisa seguramente atrajo la atención de todos, ya que es brillante y colorida, el anuncio en realidad era para otra cosa. Las fotos que compartió en redes sociales eran un anuncio del reloj Tambor Street Diver de Louis Vuitton. En caso de que tengas curiosidad, cuesta 5,605 dólares. Su elección de camisa de Louis Vuitton es perfecta para acompañar el anuncio del reloj, ya que la correa es blanca con el nombre de la marca azul y se complementan perfectamente. Además, parece tan caro como este reloj. Dylan Wang publicó, usando el Tambor Street Diver Watch de Louis Vuitton, con sabor a verano. Sean D. Hoos tiene un verano lleno de energía conmigo. Mientras Dylan emitía una vibra elegante anunciando el reloj que muchos de nosotros no podíamos imaginar, que podríamos pagar, Ginny radiaba una vibra completamente diferente usando esta camisa de Louis Vuitton, pues la estaba usando en BTS IN THE SUB 2. La usaría con zapatos iridescentes, también de Louis Vuitton, sin mencionar un accesorio de un color flotador de piscina de unicornio. Está 100% listo para las vacaciones. El ajuste de Gin es bastante caro, ya que la camisa, los pantalones cortos y las pantuflas cuestan poco más de 800 dólares. Sin embargo, en conjunto todavía no es tan caro como el reloj de Dylan Wang. Además, en el último episodio, Gin reveló una historia de fondo, detrás del colorido atuendo de acuarela. Estaba sentado con la REM, quien había comenzado a jugar sobre el atuendo que había elegido. Fue a la tienda y le dije al trabajador que no me gustan los atuendos llamativos, y le pedí algo bastante sencillo. Y el trabajador dijo, Gin, elegiste 7 artículos y elegiste 6 artículos llamativos, Gin. Entonces, aunque Gin originalmente no tenía la intención de elegir algo tan llamativo para llevar en la filmación de In The Sub, el atuendo puede haber sido elegido por él honestamente. Pocas personas pueden lucir tan audaces, pero tanto él como Dylan ciertamente pueden. Gin hace que el atuendo costoso se vea cómodo, listo para usar en vacaciones en un paraíso caribeño. Podemos imaginar perfectamente en un crucero de las Bahamas. Los ARMY están realmente convencidos de que este Louis Vuitton le hace algo a Gin, y resalta totalmente un lado completamente diferente de él, que a la vez es confiado e hilarante. Dylan Wan, por otro lado, parece menos relajado en su estilo. Puede ser que reduzca simplemente el cabello y los accesorios. Gin se abstuvo de usar joyas elegantes. Gin mantuvo su cabello natural, y Dylan anunció un reloj caro y tenía el cabello perfectamente peinado. A pesar de tener un estilo diferente, ambos se ven increíbles. Pero con vibraciones diferentes. ¿Cuál de los dos es tu favorito? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta tu bias y en qué país debería visitar los chicos de BTS en un concierto. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!